Música Por ser el principal motivo de mi sorpresa, por ser el principal motor para levantarme a diario y luchar para ser una mejor persona, te amo mamá. Hola mami, solo quería recordarte que te quiero mucho y que sabes que siempre vas a contar conmigo en las buenas y en las malas, que siempre voy a estar ahí obviamente y que eres la mejor de todas, feliz día de las madres. Bueno, solo te quería decir un feliz día y que la paz es muy bonito, ya sé que no va a ser como siempre, no estamos acostumbrados a celebrar el día de las madres, pero te quiero con todo mi corazón, te amo, un beso gigante, feliz día. Música Esta canción te lo dedico con mucho cariño a ti mamá. Música Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que hace como lucecita, haciéndome compañía. Música 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 Gracias a todas las madres y a todos los hijos, ya que es un gran honor y placer tenerlas a todas juntas y reunidas. Os deseo mucho y estimo mucho a todas las mamás que se esfuerzan por entender, estimar, encariñarse y adorar a esos hijos tal y como son, por lo que no van a ser. Y el apoyo que hay de una madre hacia un hijo es muy grande y eso es lo más saudable de todas las madres. Feliz día a todas las mamás y que los pasen bien. Les deseo lo mejor para cada una de ellas y sus familias. Gracias. Porque eres una persona guerrera y luchadora. Una persona por la cual vale la pena darle todo. Por eso, quiero a mi mamá. Gracias. Gracias.